Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Papás Participando. Esta es una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia en conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGES Media. Hoy tenemos un programa muy especial, Jessy. Nos acompaña José Galván. Él es integrante y fundador del conjunto coral Voz en Punto. Jessy, ¿cómo estás? Hola Marco, hola. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos como todos los miércoles en este programa Papás Participando. Muy contenta de tener aquí a nuestro invitado especial. Y pues un tema muy importante, ¿no Marco? Sí, muy importante que es la educación musical, cómo impartir la música desde pequeños y cómo beneficia esto a los niños y después a las personas ya más grandes. José, un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es para mí. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con ustedes. José, pues empezando, si nos platicas un poco de la trayectoria, cómo nace Voz en Punto, que le platiques al auditorio más o menos cómo es. Sí, sí, claro. Bueno, yo de niño empecé con el gusto por la música y entonces a los 13 años entré al coro de las 100 voces de los hermanos Avala, que era una familia musical muy legendaria aquí en México. Y ahí yo descubrí que mi pasión era la música y entonces decidí estudiar música. Y ya para entrar a la Escuela Nacional de Música conocí a Sonia, que es mi esposa actualmente, y formamos Voz en Punto, pero realmente empezamos como un juego, en los pasillos de la escuela, antes de inscribirnos y todo eso, siempre estábamos jugando con compañeros y hasta que nos fuimos a un concurso en Finlandia y ganamos el segundo premio para México, pues nos dimos cuenta que sí la hacíamos. Y entonces fue que ya decidimos dedicarnos profesionalmente a eso, eso fue en 1990, imagínate. O sea que ya llovió. Pero bueno, ha sido una alegría el dedicarnos a la cuestión del canto coral. Actualmente somos embajadores de la Federación Internacional para la Música Coral y esto quiere decir que aparte de los conciertos con Voz en Punto que hacemos por México y por muchas partes del mundo, una de nuestras misiones es difundir pues las bondades del canto coral en nuestro propio país y bueno, pues eso nos da muchísimo gusto. Perfecto, aquí con la emoción olvidamos mandar a nuestra cápsula de inicio, pero creo que todavía es tiempo de que escuchemos nuestra cápsula. Que nos preparó. Que nos preparó Luz Flores, nuestra compañera. Vamos con ella. La música influye definitivamente en la cultura. En la vida del ser humano se ha desarrollado de diferentes maneras. Es por eso que para los adolescentes juega un papel muy importante. Gracias a la música, los adolescentes pueden externar sus emociones, sus sentimientos e incluso desarrollar habilidades artísticas que a lo mejor no conocían. La participación de los padres de familia y los maestros en la educación artística de los jóvenes juega un papel muy importante, ya que gracias a ello pueden modificarse conductas que los adolescentes presentan o desarrollar habilidades que puedan mejorar su vida. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. José, pues nos platicabas más o menos cómo fue el inicio de Voz en Punto hasta ese momento que van al concurso. Todavía no se dedicaban de lleno su tiempo a esta actividad. Sí, no, todavía no. Fue a raíz de que ganamos ese premio que nos empezaron a invitar a otros países de Europa. Y bueno, ya fue entrar de lleno a este mundo de la música y del canto corel. Más o menos, si nos puedes platicar, sé que es muy larga la trayectoria. Son muchos los premios que han ganado para México, lo cual es un orgullo para nosotros el tenerte aquí, habiendo ganado tantos premios para el país a nivel musical. Si nos puedes platicar un poco de la trayectoria que ha tenido Voz en Punto. Sí, claro, bueno, hemos visitado ya más de, estaba haciendo la cuenta, más de 25 países. Hemos estado, bueno, desde en Asia, China, Japón, Corea, en África, en Egipto, bueno, toda Europa, por supuesto, América Latina, Estados Unidos, Canadá. Hemos ganado premios como la medalla Mozart, que da la Embajada de Austria en México. Este premio que te contaba yo, que es el segundo premio del Festival de Tampere de Finlandia. También somos los primeros mexicanos nominados a los premios contemporáneos de música a capela en el mundo. Y bueno, hemos recorrido todo México, hemos participado, hemos hecho colaboraciones con los grupos vocales más importantes del mundo, como King Singers, con Bobby McFerrin también. Hemos hecho desde cosas para niños de Cricri, hasta cosas de música contemporánea. Hemos tenido una diversidad de estilos, hemos cantado hasta con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, con la Orquesta Sinfónica de México, con la Sinfónica de Dresde. Es decir, hemos abarcado desde música virreinal hasta Cricri, música popular, pero sobre todo nuestro repertorio se basa en la cultura de México. Dentro de todo esto, ¿cómo nace una idea? Hay muchos alumnos de secundaria que nos están escuchando para que crean en sus ideas. ¿Cómo nace esta idea de formar el grupo musical? Bueno, pues nace de esa necesidad que yo sentía. Y bueno, qué bueno que estás hablando de la secundaria, porque fue ahí donde yo descubrí mi… bueno, pasando de sexto a primero de secundaria, mi vocación. Pero fíjate lo que pasa en las escuelas. Por lo menos en mi tiempo, la música estaba totalmente abandonada. Tú sabes que a veces como niño creces pensando que hay unas cuantas profesiones, las más típicas, abogado, doctor, no sé. Pero tú piensas que a lo mejor las artes plásticas, o en este caso la música, es así como que simplemente un hobby. Entonces no sabes que es una profesión. Entonces cuando yo descubrí esto, para mí llegar a un coro, bueno, fue así como un vicio, no quería yo salir de ahí, de los ensayos. Ahora que estamos en el programa de la Unión de Padres, yo me peleaba mucho con mis papás, porque si íbamos a salir de vacaciones, y yo tenía un ensayo o algo, era un pleito, porque yo no quería ir de vacaciones. Yo quería estar en la música, pero yo pienso que esto se daba porque precisamente ante el abandono que había en las escuelas, de lo que es la música, imagínate que, por ejemplo, yo llegué a la universidad como un ingeniero que llega a la universidad y no sabe sumar ni restar. ¿Por qué? Porque la música está abandonada. Los niños que se van a dedicar a la música, pues lo tienen ahí como si en matemáticas no pasaran de la resta, digamos. Y entonces llegas y por eso la carrera de música dura tantos años, porque tienes que volver a, bueno, no volver, a aprender lo que no hiciste desde pequeño. Pero bueno, afortunadamente yo encontré en ese coro de los Zavala, esa vocación, ahí mismo concursé, se hacía un festival de canciones, donde había jurados como, no sé, Gualberto Castro, gente así que admirábamos mucho. Y ahí me tocó ganar también un premio, y así fue que decidí entrar a la escuela de música. Pero bueno, aquí lo importante es señalar la falta que hace la educación musical, no sólo para quienes nos vamos a dedicar a ser músicos, sino para todos, todos los niños, todos los jóvenes, porque a veces podemos pensar, bueno, nada más les va a afectar esta falta de la música a los niños que se van a dedicar a esto, pero no. Lo vemos, la falta de sensibilidad que tenemos en tantas profesiones, no sé, un abogado que a lo mejor toca un instrumento, que de niño tuvo este acercamiento, seguramente va a ser más sensible, un doctor va a ser más empático, un político va a saber escuchar. Bueno, todo esto que pasa en nuestra sociedad verdaderamente nos afecta. Entonces, bueno, regresando un poco a lo que me preguntabas, a quienes nos ven y que tengan una idea musical, pues hay que creer en uno, la música también es un vehículo de autoconocimiento, por eso es tan importante acercarse a ella, porque es una manera de conocerte a ti, es una manera de crecer y cuando tú sabes que tienes esa misión de vida de hacer algo en la música, pues se va a dar, se va a dar y hay que creer. Si yo te creerá cuántos obstáculos pasamos, porque en ese momento no había música acapella, bueno, sí había música acapella, pero un grupo vocal de música acapella en México era como una locura y menos con cosas mexicanas populares o tradicionales, era hasta un pecado en la música, en la Escuela de Música de la UNAM me decían, no, pues eso es naco, esa era la palabra que usaba, porque era música que se consideraba de menor categoría, ¿quién iba a decir que con el paso de los años celebramos nuestro 25 aniversario en Bellas Artes y con la música que hacemos nosotros? Pero al principio no se comprendía, entonces simplemente decir que cuando tú naciste para algo, pues tienes que escuchar esa vocecita y seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. Pues, ¿cuál es la importancia de que justamente los niños desde edades tempranas estén cercanos a la música? Bueno, la música se ha comprobado que te desarrolla muchas habilidades intelectuales, desde la temprana, hay por ahí un estudio que se hizo famoso que a veces es polémico, se llama El Efecto Mozart, que hizo un musicólogo apellidado Campbell y que fue apoyado por las teorías de Tomatis, también una persona, él era autorrinolaringólogo, pero se dio cuenta de todas las bondades que había en la música y bueno, hay muchos estudios que comprueban que los niños que hacen música o que están expuestos a la música desarrollan mucho mejor sus habilidades intelectuales, incluso para las matemáticas, habilidades sociales, entonces, sí es muy importante que todos los niños, si bien no tocan un instrumento formalmente, el que estén escuchando música, de todo tipo de música porque a veces es muy limitado el universo que tenemos, hay que cuidar, por ejemplo, en México tenemos una riqueza musical maravillosa, somos un país muy rico de tradición musical, pero de repente se nos ha reducido ese horizonte, no sea cierta música, no sea la banda todo el día y desgraciadamente no es la banda tradicional de Sinaloa así como nació, sino de repente ya una cosa no tan bonita, no me quiero meter en polémica, pero tenemos una riqueza musical en todo el territorio, no sé, el sonjarocho, la música oaxaqueña, yucateca, todo lo que tenemos, la marimba de Chiapas, hay mucho por escuchar. Escuchaba la declaración de la Escuela Nacional de Educación Física y ellos decían que hay un déficit en la materia de Educación Física, ¿en música pasa lo mismo con lo que nos comentabas? Sí, por supuesto, por supuesto, porque, pues te lo decía lo que a mí me pasó, ahora creo que con el nuevo modelo educativo ya se está reforzando esto de que haya coros, de que haya música, sin embargo, hace mucha falta la capacitación para los maestros para implementar esa música. Entonces, nosotros ahorita con Voz en Punto estamos apoyando diferentes proyectos, por ejemplo, en el estado de Campeche estamos colaborando, bueno, colaboramos con la Secretaría de Cultura y actualmente vamos a iniciar un proyecto con la Secretaría de Educación para capacitar a los maestros de aula para que ellos mismos puedan montar sus coros, que tengan las herramientas básicas para montar esos festivales ya sabes, Día de la Madre y todo eso, que a veces dicen híjole, qué cosas presentan de música, pero para precisamente darles esas herramientas y que la música pueda subir de calidad y sobre todo que los niños puedan involucrarse con todos esos valores que se hacen en la música. Pues les recordamos que estamos platicando con José Galván, él es integrante y fundador del ensamble vocal voz en punto con mucha experiencia, con muchos premios ganados a nivel internacional y estamos hablando de la importancia de la educación musical. Jessy, si nos quieres recordar nuestras redes sociales. Sí, Marco, en Facebook nos pueden encontrar como DG Educativa y el programa de la Unión Nacional de Padres de Familia en Facebook igual nos encuentran como Unión Nacional de Padres de Familia y en Twitter como arroba UNPF mayúscula guión bajo México. Pues seguimos con este interesante tema. José, nos explicabas un poco que se han enfrentado a algunas dificultades. ¿Nos puedes platicar así algunas anécdotas como para que vean que todo mundo le sufre, ¿no? Sí, bueno, pues te contaría yo por ejemplo que cuando empezamos con el grupo Con Voz en Punto montamos una vez un programa en lenguas indígenas Jacky, Ser y Zapoteco y Bellas Artes nos patrocinó para ir a representar a México a un festival en Francia en Nancy y finalmente fuimos, nos fue excelentemente bien y regresamos y yo dije bueno, pues en ese entonces no aspirábamos a la sala principal pero sí a la sala pequeña Manuel M. Ponce y pedimos que nos dejaran presentar ahí pues el concierto con el que habíamos triunfado en Francia y vieron las autoridades del programa y dijeron no, música mexicana aquí no popular o sea, esta música tradicional entonces un año nos la pasamos intentando que nos dejaran hasta que yo me vencí y dije bueno, no vamos a perder la oportunidad de cantar ahí y entonces puse un programa de espirituales negros y comedia musical que pues es música popular estadounidense y ese sí me lo permitieron pero sabes qué pasó que en el ancor bueno, la gente pedía otra pieza y entonces yo dije bueno, pues con todo respeto pero vamos a cantar algo de lo que cantamos en Francia es mexicano y tiene el mismo valor que esto que acabamos de cantar y que cantamos una pieza y otra y otra y acabamos cantando todo el programa pero al otro día eso fue en el 94 era nuevo el periódico Reforma compro el periódico por cierto lo compré porque le habían dado un huevazo a Fernández de Ceballos en la UNAM entonces me llamó la atención pero abro la sección de cultura y el encabezado era profanan bellas artes y ahí nuestra foto cantando leí el artículo y bueno afortunadamente era nuestro favor era profanan entre comillas pero sí obviamente eso sí nos generó unos años de no volver a cantar en bellas artes pero bueno yo entiendo que era algo nuevo en ese momento sí dije ay que bueno un pleitazo pero ahora yo lo entiendo pues como que era algo nuevo y no encontrábamos dónde porque lo que era muy popular decían que éramos muy culturales y lo que era cultural decíamos que eran muy populares entonces no encontrábamos ni dónde cantar pero bueno son las dificultades pero te digo quién diría que ahora hemos cantado muchas veces en bellas artes con la orquesta sinfónica en la sala principal y bueno ya es un camino bueno si bien es cierto también que la música ayuda a los jóvenes es verdad o de acuerdo a tu experiencia que la música te crea identidad como persona claro por supuesto mira por ejemplo yo tuve el gusto he tenido el gusto de tener algunos coros escolares y tú te vas dando cuenta por ejemplo en los adolescentes yo tuve un coro por cierto un saludo al hermano Moisés del director del colegio Simón Bolívar porque ahí empecé yo con los coros a trabajar como director de coros y tuve yo ahí un coro de niños y me di cuenta de efectivamente con qué pasión los niños hacían su música pero cómo les ayudaba a definir su personalidad la voz es un instrumento maravilloso porque en él no solo están sonando tus cuerdas vocales está sonando todo el ser humano que tú eres entonces en una voz estás viendo precisamente toda la identidad de la persona y cuando tú aprendes a cantar a afinar también estás afinando todo tu ser y es una cosa importante porque a veces nada más piensa uno en ciertas cosas prácticas o intelectuales pero la música es algo que te acerca a tu espíritu se habla mucho en las artes de lo que es la inspiración inspiración quiere decir in dentro entonces cuando tú estás cantando además de que estás sonando todo tu ser si cantas con un coro haces una verdadera comunión y te unes en ese espíritu entonces imagínate todo lo que no lo que no te lo que no influye en el 2014 nos tocó representar a México en el simposio coral mundial en Corea y el tema del simposio imagínate fue la sanación a través del canto coral entonces bueno aquí hay un tema grandísimo porque estamos viendo incluso en las escuelas la pérdida de valores la introducción de ciertas ideologías nocivas lo acabo yo de ver en escuelas ahora que pasó el día de la mujer como de repente hay una guerra de sexos que está metida no sé por qué pero precisamente el canto por ejemplo coral te hace ver que la armonía solo surge entre diferentes que no tienes que luchar con el otro sino armonizar y bueno ya no sé ya me fui muy lejos vamos a seguir platicando de eso Jessy vamos a una pausa comercial vamos hola chavos de DGSTV estamos en el programa cultura de paz un estilo de vida soy Oscar Ortiz y todos los jueves a las 11.30 estaré con ustedes compartiendo experiencias conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes divertidos y de importancia para su vida diaria como compartir con sus amigos con sus familias una vida en armonía los espero todos los jueves 11.30 de la mañana en DGSTV te ve aprendiendo y recuerden la cultura de paz la paz finalmente se construye entre todos oye ¿cómo es tu novio? a veces es lindo es tierno solo que pues cuando le sale su lado mala onda es celoso agresivo es otro ya no sé qué hacer actúa no dejes que te haga daño pide orientación y ayuda por una vida libre de violencia Gobierno de la República Hola amigos y amigas ¿cómo están? les saluda Jorge Escamilla H escritor y autor del libro La Sociedad Moderna y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Head Media donde con ayuda de nuestros invitados vamos a explicar diferentes temas como puede ser las diferentes generaciones los milenials la generación Z la generación X el papel de la mujer durante los últimos 30 años vamos a hablar un poquito de la educación en este caso para la generación Z entre muchas otras cosas más los invito a que nos sigan los lunes de 12 y media a 1 aquí por The Head Media y en las redes sociales obviamente me encuentran como Jorge Escamilla H invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias así que no se lo pierdan nos vemos los lunes de 12 y media a 1 la Sociedad Moderna TV por The Head Media gracias pues ya estamos de regreso en Papás Participando recordando que nos acompaña José Galván integrante y fundador del ensamble vocal Voz en Punto con una interesante plática sobre lo que podemos adquirir a través de la música y justo platicábamos en el corte como desafortunadamente la violencia que se vive a nivel sociedad ha impregnado a las escuelas es una realidad que no podemos negar como la música José podría ayudar a revertir esta tendencia violenta claro claro bueno para empezar la música es una manera de encauzar tu energía de una forma positiva toda esa energía que está atorada por decirlo de algún modo si no encuentra un modo creativo va a encontrar un modo violento entonces la música siempre va a ser una manera de que por ejemplo los adolescentes los jóvenes que tienen tanta energía y tanta fuerza puedan encauzarla en algo creativo y que pueda ayudarles a fomentar estos valores por ejemplo de convivencia de tolerancia de trabajo en equipo es muy 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 importante que la música llegue a las escuelas que llegue a los jóvenes porque definitivamente no nada más se trata de que oigas música clásica para apaciguarte o la gente piensa eso sino que al hacerla tú estás precisamente canalizando toda esa energía y aprendiendo valores que a lo mejor todo este programa podemos estarlos enumerando pero cuando tú estás haciendo música en conjunto solito estás practicando la solidaridad el escuchar la tolerancia el trabajo en equipo el respeto tantas cosas les platicaba yo hace un momento que estamos colaborando en Campeche y haciendo coros en los diferentes municipios porque se estuvieron levantando coros en los 11 municipios de Campeche yo pedí que hacía yo los talleres para hacer esos coros pero que en cada lugar en cada municipio me permitieran hacer un taller con el presidente municipal y con los regidores su gabinete ya sabes que los regidores son de otros partidos entonces bueno llegaban un poco enojados algunos debo confesar porque no sabían de lo que se trataba o por qué mi locura de pedir pero entonces era tan bonito el poder explicar este valor del que hablaba yo de la armonía que solo surge entre los diferentes que no tienes que acabar al otro es decir en un coro una soprano no va a ser una guerra para acabar con los tenores porque son diferentes sino cada quien en su voz hace su línea y entonces oyes como se crea pues la música a partir de esas diferencias entonces era muy interesante ver cantando no sé al presidente municipal de Morena con el regidor del PRI y no se estaban ahí peleando peleando por ejemplo yo diría que si quisieran hacer un verdadero debate entre candidatos que lo hiciéramos que me los prestaran tantito y a ver qué tal que hacemos un canon una canción porque aprenderían te lo juro que muchas cosas y es que de hecho es importante no solamente por decir hay algunos alumnos o algunos jóvenes que pueden creer que no son buenos para cantar pero el canto es a través de entrenamiento ser constante en el trabajo mira el canto es tan natural como hablar ha habido una cultura precisamente que te dice no 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 cualquiera canta pero hay que recordar que la música era parte de nuestra vida digo ahora existen los discos bueno ya ni los discos y ahora todo lo traes en las plataformas y todo esto pero antes de eso pues las mamás dormían a sus hijos cantando las reuniones familiares no ponías el tocadiscos siempre había alguien que tocaba la guitarra y todos a cantar los niños jugaban no con el celular eran las rondas infantiles todavía me tocó este que quiere decir que la música es es en realidad debe de ser parte parte de la vida y el canto es muy 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 natural a lo mejor hubo alguien que te dijo no tú no cantas y por eso tienes una programación pero por ejemplo yo tengo el coro de la Fundación Sebastián que es un coro integrado por 50 personas desde niños pequeños hasta abuelitos no hay un examen para entrar entra el que quiere y tú ves casos de gente que efectivamente entró que no afinaba una sola nota y que ahorita ya afinan bastante porque todos tenemos esa capacidad y el canto pues tiene que ser te digo como hablar digo a menos que tengas una afección en las cuerdas vocales o en el oído eso sí podría ser una limitante pero mientras no todos podemos cantar y es más todos tenemos derecho a cantar diría yo porque el canto como te digo es liberador verdaderamente es como la película Ratatouille todos podemos cocinar decían ahí todos podemos cantar si les parece ya sí vamos a ver la cápsula del dato interesante a ver qué qué datos nos trae en esta ocasión claro que sí Marco adelante adelante la formación musical desde temprana edad puede mejorar de forma importante el razonamiento y las habilidades motoras que los niños desarrollarán conforme a su crecimiento a su vez tocar algún instrumento musical o cantar puede ayudar con la depresión pues un dato muy muy interesante José también quisiéramos ahondar un poco más sobre el ensamble musical ¿cuántos discos han grabado José? ya tenemos nueve discos el último se llama Si la música dejara de existir bueno no el último el más reciente y ahorita estamos contentos porque está nominado como mejor disco en los premios contemporáneos de música capela ya vamos a saber el resultado ojalá ganemos pero bueno todos los pueden encontrar en las plataformas normales les recomendamos mucho el disco de Krikri por ejemplo para los niños ha tenido mucho mucho éxito y también pienso yo que la voz humana tiene un poder muy interesante porque es el sonido de tu propio cuerpo por supuesto todos los instrumentos son valiosos pero en la voz tenemos el don de la palabra es algo maravilloso que es tu propio sonido el sonido de tu ser y si alguien estuviera interesado en acercarse a la música en el caso de los papás ¿qué les recomendarías? o inclusive los maestros que a veces pueden detectar lo que no se detecta en casa que tiene alguna habilidad musical ¿qué consejo les darías? claro pues acercarse a los institutos de música de sus localidades acercarse ahora tenemos tanta información tantas páginas especializadas en música incluso en el Facebook yo los invito a visitar nuestras páginas de Voz en Punto también yo tengo una página que se llama El Poder del Canto Coral que es toda la parte didáctica de Voz en Punto todos los talleres que hacemos los cursos que por cierto comenzamos a darlos para coros para ensambles vocales y por alguna razón viendo las bondades del canto coral lo hemos dado como les contaba yo para funcionarios públicos para enfermos para maestros ahora en la farmacia París por ejemplo tenemos un taller también para los empleados o sea es algo maravilloso la música puede estar cerca de todos pero si se pueden acercar con nosotros con mucho gusto y pues perdón Marco también muchas veces a lo mejor hay jóvenes que la habilidad que tienen dentro de la música es componer porque escriben sus propias letras y es muy importante también para ellos explotar esta habilidad si es que lo tienen adelante sí claro pueden acercarse a la sociedad de compositores de autores y compositores ahí pueden buscar y hasta tener contacto bueno depende del tipo de composición que hagan pero si son canciones de estilo popular ahí pueden contactar al maestro Manzanero por ejemplo que es un gran gran compositor o pueden acercarse a la escuela nacional de música bueno ahora facultad de música de la UNAM lo importante es que no saben por vencidos que busquen esos canales y que seguramente si traen ese llamado nadie los va a detener y que crean en ellos porque lo que decíamos al no existir esta cultura no sabemos dónde hay escuelas no sabemos cuándo se practica cuándo ensayan etcétera y puede quedar ahí en canto de regadera o sea para mí nada más y no explotar lo que a lo mejor es una cualidad y que podrían desarrollar claro aquí es muy importante por ejemplo el apoyo de los profesores de los papás porque a veces los papás dicen no la música no 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 eso eso ni de chiste y bueno hace falta esa cultura de saber que la música sí puede ser una profesión sí puedes vivir de eso porque también hay muchos mitos sí o que si te dedicas a eso te vas a ir a las drogas qué sé yo desgraciadamente hay mucho de eso pero pero no yo creo que sobre todo la música es un camino de crecimiento personal y pues hay que seguirlo pero nunca es tarde ¿no? me decías Marco nunca es tarde yo creo que por lo menos aquí ya tienes a alguien apuntada para el ah bueno ok ok ya tenemos nueva soprano sobre todo también sabes que es importante por ejemplo quienes nos ven tú puedes revisar todas esas programaciones que tenemos a veces hay programaciones culturales o hay programaciones individuales alguna vez precisamente dando un taller en Campeche para maestros había una maestra que estábamos cantando y ella no podía cantar no podía cantar total que yo hice una meditación en donde hacíamos una pequeña regresión a cuando niños y ella se acordó de que cuando iban a formar el coro de la iglesia en su localidad a ella la maestra no la escogió y le dijo no, no, no tú canta en do ¿cómo que en do? donde nadie te oiga y entonces soltó llore, llore ahora nos da risa pero se pudo acordar de eso y pudo empezar a cantar y no solo eso sino que además tenía muy buena voz entonces yo creo que por ejemplo ahí es importante ver todas esas programaciones y de verdad la música ayuda a quitar todo eso Muy bien y también un poco hablando de los maestros hay veces que no es tan fácil dar la educación musical no están preparados para ellos ¿algún maestro dónde se podría preparar para desarrollar más habilidades y que a su vez ellos puedan compartir esto con los alumnos? Claro, bueno constantemente hay cursos por ejemplo en la Facultad de Música de la UNAM también en el Conservatorio hay un Congreso de Educadores Musicales pero por supuesto también se pueden acercar a nosotros a Voz en Punto les digo ahí está la página del Poder del Canto Coral o Voz en Punto porque nosotros estamos yendo a muchos lugares a dar estos talleres para capacitar a los maestros por ejemplo para hacer sus coros y entonces nos va a dar mucho gusto lo que nosotros queremos es que todo México cante ya dijimos que canten los políticos que canten los maestros que canten los papás porque también es importante para los papás que canten que las escuelas comprendan porque eso también es un tema muy importante las escuelas a veces le dan a la parte meramente mental o intelectual todo el valor pero se les olvida que las artes que la música tienen mucho que hacer por la educación de los niños a veces vemos a los niños ocupados siete horas en la escuela y luego les dejan tareas de cuatro horas y cuando tienen tiempo para ser niños cuando tienen tiempo para tocar un instrumento para hacer un deporte es increíble que por ejemplo países como Finlandia han quitado mucho de las tareas pero aquí piensan los maestros que dejando más tarea van a aprender más y al revés los niños están más fastidiados llegan a la escuela más cansados a veces tienen que desvelarse hasta para acabar las tareas y no se dan cuenta de que si los dejaran aprovechar esas horas que están en el colegio y aprender lo que tienen que aprender y dejarlos en la tarde practicar un instrumento hay proyectos maravillosos como estos de las orquestas de Esperanza Azteca que están incidiendo en muchísimos niños y yo al principio dije a ver vamos a ver de qué se trata y ya que lo vi de cerca no sabes los cambios sociales los cambios maravillosos que hace cada niño en su familia pero se necesita la comprensión de las escuelas de que si no vas a dar la música o las artes en el tiempo escolar por favor no dejen ochocientas horas de tarea para que los niños lo puedan hacer después hablabas del modelo finlandés y ellos lo que hicieron fue eliminar precisamente conocimientos que dicen de todos modos ni se los aprenden lo pueden obtener ellos después solos entonces vamos por lo básico y formar integralmente en música en deporte y lo que tú decías tienen cosas tan importantes como jugar que es parte del aprendizaje del desarrollo y en este caso la actividad musical puede insertarse perfectamente en cualquier modelo claro claro aparte no debemos olvidar de que finalmente la educación es para hacer seres humanos felices a veces hemos creído que la educación es para sacar 10 el diploma de no sé qué porque para eso luego estamos educando a los niños para pasar los exámenes que aprenden quien sabe pero pues ahora mientras el niño me traiga la boleta con 10 es su medalla aunque ya son matadas más entonces qué peligro es ese en la educación y fíjate que eso increíblemente ahí te va otro aspecto eso ha trascendido a la educación musical porque tú pensarías bueno si la música da tantos valores y tanta maravilla encontrarías puros ángeles no sé en el conservatorio o la escuela de música pero como se ha despegado también de esos valores de por qué cantamos para inspirar para ser felices entonces de repente encuentras los peores ambientes ahí una competencia a veces pensamos en grandes genios grandes músicos que son increíbles en su instrumento pero que tienen la vida personal destrozada o que caen en no sé en X vicios ¿por qué pasa eso? ah pues porque también la música si no la apegas a la cuestión espiritual le llamo yo a esa parte de inspirar a esa parte de valores también es un peligro pero la música se ha usado no sé por ejemplo en comerciales para controlar a la gente la música sin fondo también es un peligro entonces hay que darle ese fondo para que pueda verdaderamente incidir en la educación de jóvenes de niños entender lo que son las bellas artes y para lo que sirven ¿verdad? exactamente que no pierdan su esencia de hecho también la música sirve como espacio de relajación me ha tocado ver que en algunas terapias lo que utilizan para llevar a cabo estos ejercicios es música sí claro porque no podemos olvidar que la música finalmente son vibraciones entonces hay experimentos maravillosos en donde tú puedes ver las formaciones que se crean por ejemplo en el agua o con arena con cierto tipo de música y son formaciones simétricas maravillosas entonces imagínate lo que pasa cuando tú estás escuchando música si nosotros somos agua este es algo maravilloso lo que pasa ahora el chiste es saber qué tipo de música este en qué momento este y cómo educarnos precisamente para para buscar ese crecimiento pues si te parece Jesse vamos a las recomendaciones que nos tienes el día de hoy en Jesse nos da algunas recomendaciones para asistir en familia los fines de semana normalmente y que podamos compartir estos momentos Jesse ¿qué nos traes? pues son actividades gratuitas el día de hoy y pues nada mejor que para este calor los invito a la Feria de la Nieve 2018 que se realizará del 24 de marzo al 2 de abril en Tuyahualco Xochimilco la entrada es libre y podrán degustar diversos sabores desde los exóticos envinados y los clásicos así que aprovechen esta oportunidad para acudir en familia y disfrutar de estas deliciosas nieves por otro lado también los invito a la rodada nocturna este sábado 24 de marzo que se realizará a partir de las 7 de la noche en el bosque de Chapultepec desde 7 de la noche a las 11 así que es una actividad importante porque pues es muy bonito conocer la ciudad en paseos nocturnos y por último los invito al paseo histórico que se realizará el domingo 25 de marzo en Azcapotzalco que se conoce como Enáhuatl el hormiguero aquí podrán visitar el ex convento de los de los frailes Santiago y Felipe también podrán ver el mural de Azcapotzalco que se encuentra dentro de la biblioteca más importante de esta zona y por último tendrán la oportunidad de conocer el espacio cultural que se titula Centro Cultural Azcapotzalco la entrada es también gratuita y pues los invito a que lleven a toda su familia porque son actividades gratis y muy importantes para estrechar esos lazos y vínculos familiares pues que importantes recomendaciones nos da Jessy hay veces que tenemos la cultura aquí a la mano y no la aprovechamos platicamos en ocasiones anteriores tenemos un número de museos somos el segundo país en el mundo pero muchos están vacíos y las catedrales todo esto que tiene una gran cultura arquitectónica los tenemos a las manos y no la conocemos y son actividades gratuitas Marco porque muchas veces el domingo recordarles que los museos son gratis museos y zonas arqueológicas es muy importante ir a todos estos lugares porque aparte México es un país donde la cultura está viva hay muchos lugares donde no sé por ejemplo vas ya a una iglesia y pues ya está muerta y aquí todavía ves las tradiciones todo está vivo entonces hay que aprovecharlo y yo también los invito el 24 de marzo a las 9 de la noche en el foro del tejedor del péndulo Colonia Roma tenemos concierto de voz en punto sobre este nuevo disco que acabamos de presentar este sábado que viene 24 a las 9 de la noche y el 8 domingo 8 de abril en Bellas Artes en la Sala Ponce vamos a tener un concierto dedicado a la música de Cricri para los que quieran ir pues ojalá nos puedan acompañar si nos recuerdas tus páginas para que los que quieran contactar y saber sobre estos eventos sí claro en Facebook bueno estamos como Voz en Punto también la página es Voz en Punto punto com y ahí pueden checar todas las actividades del grupo perfecto pues les recomendamos que no se pierdan estos conciertos y a manera de conclusión José si nos pudieras dar algún consejo para los papás en cuanto a acercar a sus hijos a la música ¿qué les podrías decir? pues decirles que como lo que estábamos diciendo ahorita de los museos que se acerquen que vean y a lo mejor ven por ahí un concierto y dicen pues esto ¿qué es? nunca he ido nunca he ido a una sala de conciertos acérquense sin miedo conozcan muchas maneras de hacer música hay música folclórica hermosa hay música clásica también bellísima hay música popular también muy bonita música pop el chiste es tener una diversidad porque hace falta gente con pasión hace falta gente que verdaderamente ame lo que hace y la música va a ser esa inyección que les va a dar esa vitalidad para hacer lo que cada quien quiera pero con más alegría con más pasión con más amor porque ya estamos cansados de gente aletargada así que se aburre ¿no? la música por favor acérquense sin miedo a lo mejor una no les va a gustar y no regresan pero hay muchas otras entonces hay que llevar a los niños a que escuchen todo ese tipo de música porque lo que decíamos son vibraciones son como masajes entonces vas a ver todo lo que vas a crecer como ser humano acercándote a la música y fomentando el que tus hijos canten toquen un instrumento que también la hagan y aparte son actividades divertidas ¿no? porque luego lo asociamos así como cultural que flojera y todo al contrario ¿no? si bueno eso también ha pasado de que dices no la cultura todo acartonado te lo prometo que no o sea hay de todo tipo y te puedes divertir muchísimo y precisamente lo que decíamos nacemos para ser felices no nacemos para ser muy creídos obtener un prestigioso u 800 medallas ahí allá Jessy pues muchas gracias por acompañarnos en el programa y un gusto poder tener a José aquí si que pues ya no nos cantó pero para la próxima nos va a cantar un pedacito invitamos a todo el grupo si venimos vos en punto con gusto que tengan José de verdad te agradecemos mucho que nos hayas visitado y sobre todo que hayas compartido con nuestro público todas estas anécdotas toda esta experiencia y estos dotes de sabiduría ¿no? que muchas veces no conocíamos de la música no gracias a ustedes por permitirme compartir muchas gracias pues muchas gracias Marco les recordamos las redes sociales nos encuentran en Facebook como DGC Educativa y a Unión Nacional de Padres de Familia también en Facebook y en Twitter como arroba UNPF mayúscula guión bajo MX muchas gracias a todos y nos sintonizamos la siguiente semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!